Hola, mi nombre es Juan Pedro Dandín El otro día compré una Coca-Cola en lata Fecha de vencimiento 4 de agosto del 18 El número de arriba CC20502811 Adentro, cuando termino, agito, siento que hay algo Seguramente no se llega a ver Pero la voy a abrir Abro Miren, miren señoras y señores El pedazo de laucha que hay acá adentro Obviamente que por la lata no puede entrar porque es enorme Y ahora están por venir los de Coca-Cola, a ver Así que acá tengo todas las pruebas que la buchita ya estaba adentro Todos los argentinos tomamos esto Que bárbaro, ¿no? Que bárbaro, después de esto Olvidate que nunca más pruebo una Coca-Cola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!